Hola, soy Daniel Alexander Colmenares Rolón, tengo 14 años y vivo acá en el municipio de Santiago, norte de Santander. Me gusta crecer en mi departamento porque somos historia patria. No solamente en departamentos como Cundinamarca, Boyacá o Nariño, se llevó a cabo la historia de nuestro país. Acá en el departamento del norte de Santander también se dieron eventos importantes. Por ejemplo, se firmó la constitución de 1821 en Villa del Rosario, y en mi municipio, Santiago, más específicamente donde estoy parado. El puente histórico de las Lajas. Este es uno de los principales escenarios históricos de norte de Santander, porque aquí se llevó a cabo la Batalla del Peralonso, una de las más importantes de la Guerra de los Mil Días. Esperen, esperen, no estoy de acuerdo a la época. La Batalla del Peralonso se llevó a cabo los días 15 y 16 de diciembre de 1899, entre el régimen nacionalista de los conservadores y los rebeldes liberales. Es divertido crecer en mi departamento porque está lleno de lugares turísticos, entre ellos, el Centro Histórico de Villa del Rosario, que fue la casa del General Santander, o el Parque Nacional Natural de los Estorraques, en la playa de Belén. En mi municipio está el Santuario de San Roque, la Laguna Negra y el río Peralonso, que se extiende por más de 60 kilómetros y nace en el páramo de Santurbán, nuestra principal fuente hídrica, y que además es el cuarto páramo más grande de Colombia. Me gusta crecer en mi departamento por la comida tan rica que hay, entre esos el mute, la rampuchada, el caldo de panche o este delicioso dulce artesanal que es tan común en nuestra región. Me encanta crecer en mi departamento porque siempre que quiero salir a jugar o ir al río con mis amigos, me siento muy tranquilo, y más en mi municipio, que fue catalogado uno de los municipios más pacíficos de Colombia según las encuestas del gobierno. ¿Y a ti no te gustaría vivir en mi departamento? Por lo menos ven, te invito a conocerlo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!